Los profesionales de finanzas tienen en sus principales actividades el aumentar el valor de las organizaciones en las cuales labora. En ese sentido, tienen que identificar la rentabilidad de los productos y servicios que se ofrecen. Este programa te va a ofrecer aprender los conocimientos y técnicas dentro del ámbito de la contraria para toma de decisiones. Siendo así que un profesional en finanzas debe conocer la correcta asignación de costos, de bienes y servicios de los productos que ofrece una organización. Y aparte de eso, conocer el planeamiento y organización de un presupuesto para poder hacer un mejor seguimiento de las operaciones que se realizan. Soy Eduardo Rivero, Director del Programa Ejecutivo de Costos y Presupuestos de la Pacifico Business School. Te invito a participar en este programa para que puedas adquirir, conocer todos estos conocimientos relativos con la contraria para toma de decisiones y así tomar el desafío de incrementar el valor de las organizaciones donde tú laboras.